Y vamos con nuestros temas de actualidad, ya lo habíamos conversado durante la emisión de la radio, en definitiva, hay inquietud, hay un tanto de estar atentos a lo que va a ocurrir, seguramente de un tiempo a esta parte, luego de los resultados que vivimos el domingo recién pasado, y que podría pasar al interior precisamente del gobierno, de la coalición gobernante, debieran haber cambios, no debieran haber cambios, en definitiva, cómo se va a enfrentar, ¿no? Este nuevo aire que tienen, luego de los resultados del pasado domingo, ya tenemos en línea al diputado del PPD, Raúl Soto, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Diputado, ¿cómo está? Hola, Mauricio, muy buenas tardes, saludos a todos en la radio. Gracias por acompañarnos, diputado. Bueno, dicen que en las elecciones nunca hay perdedores, menos la política, ¿no? Siempre existe un ganador, depende del punto de vista que se vea. ¿Cómo ve usted y cómo debería evaluar la autoridad del gobierno central este nuevo aire que viene con los resultados del domingo? Yo creo que con este plebiscito no hay ganadores. Acá el sistema político completo fracasó. La izquierda fracasó en el primer proceso, la derecha fracasó en el segundo, y los chilenos dijeron con claridad que no quieren los extremos, ni uno ni otro. Que quieren sensatez, que quieren sentido común, que quieren cambios con responsabilidad, que quieren diálogos, acuerdos, y no el escenario de guerrilla política y confrontación en el cual estamos día a día, ¿no? Y yo creo que eso tiene cansado a los chilenos, y con justa razón. Por lo tanto, acá el gobierno no tiene nada que celebrar, la oposición mucho menos, por tanto. Yo creo que no hay ganadores. Sí hay perdedores, por cierto. Desde la perspectiva electoral, la oposición no fue capaz de convocar a la mayoría del país, no fue capaz de convencer respecto al texto que proponían, y mucho menos fue capaz de generar un consenso transversal para una nueva constitución, ¿no? Y sus liderazgos principales, José Antonio Castro, me parece que es el principal perdedor. Él fue el que fracasó, tuvo la mayoría en el Consejo Constitucional, fue incapaz de generar consenso para una casa común, para un texto donde todas las visiones estuvieron involucradas. Y también el de Matei, que finalmente termina dándose una voltereta monumental, diciendo que no le gustaba el texto, pero finalmente votando y apoyando la opción a favor, opción que resultó perdedora. Por lo tanto, yo creo que tanto Kass como Matei perdieron mucha credibilidad en este plebiscito, en este proceso constitucional, ¿no? Ahora, por el lado del gobierno, no significa que eso sea un triunfo, muy por el contrario. Yo creo que este triunfo fue a pesar del gobierno, este triunfo fue a pesar de los problemas de gestión, a pesar de los problemas de corrupción, a pesar, de verdad, de todas las cosas que vimos en los últimos días, que muchas de ellas fueron también errores no forzados, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que, si bien no es un triunfo, el que haya ganado la opción en contra sí representa una oportunidad. Oiga, diputado, ¿y en este contexto usted cree que este resultado le entrega un aire de pronto al gobierno, le da una gran oportunidad para también afinar y hacer algunos cambios que muchas voces podrían ayudar, digamos, a despresionar un poco lo que está pasando al interior de la moneda? Sí, yo creo que hay una ventana de oportunidad que se puede aprovechar o no, digamos, ¿ya? ¿Y cómo creo yo que se puede aprovechar? Yo creo que más que un cambio de gabinete, ya, más que un cambio de rostros o de liderazgo, lo que necesita el gobierno es un cambio de estrategia política, un nuevo diseño estratégico, ¿no? Una nueva hoja de ruta, una revisión y actualización del programa, del compromiso que tiene con la ciudadanía, a los tiempos que vivimos hoy día y no hace dos o tres años atrás. Una nueva estrategia comunicacional, una nueva forma de llegar y de sintonizar con el sentido común de la gran mayoría de chilenos y chilenos, y no solamente, ¿verdad?, un atrincheramiento ideológico, más bien donde se le está hablando permanentemente a los nichos electorales más afines al proyecto de gobierno, ¿no? A ese 30% que parece que está bastante fiel ahí, pero que no logra hacer mayoría en el país. Yo creo que es una situación que puede seguir procrastinando respecto de aquellas decisiones que debe tomar con carácter, pero más difíciles que sean. Y eso implica, ¿verdad?, ajustar los equipos en el segundo piso de la moneda, en el comité político, si es necesario, para definir una nueva estrategia que permita enfrentar esta oportunidad que tenemos de mejor manera. Oye, diputado, pero, bueno, efectivamente, de pronto uno puede despresionar algunos ambientes moviendo algunas piezas. En el segundo piso está Miguel Crispi, particularmente, que ha estado duramente cuestionado por la oposición, inclusive, al interior del mismo oficialismo, por lo que ha ocurrido ya durante los últimos meses, y el caso conviene y todo lo demás. Y también está, precisamente, el ministro de Vivienda y Urbanismo, que también se transformó en una suerte de piedra en el zapato, donde permanentemente se está preguntando a la autoridad, ¿no? Sí, esa es la evolución que tiene que hacer el presidente. Ahora, respecto a Miguel Crispi, yo creo que se ha transformado en un problema y el jefe asesor del segundo piso lo que tiene que hacer es solucionar los problemas, no crearlos, ¿no? Es hacer un dique de contrasión a las crisis en torno al presidente y en torno a la moneda, y no llevar las crisis a la moneda, ¿no? Y es complejo tener al interior de la moneda una persona que está citada a declarar en calidad de imputado y que se le está permanentemente vinculando a un caso de corrupción como un caso de convenio. Por más que eso es parte de un proceso judicial y que deberá arrojar resultados, ¿no? Pero tiene efectos políticos, y los efectos políticos que tiene le hacen daño al presidente y al gobierno. Por lo tanto, creo que esa es una decisión que el presidente debiera tomar, debiera evaluar la continuidad de Miguel Crispi porque finalmente le termina haciendo daño al gobierno y al propio presidente, ¿no? Deputado, ¿y el caso del ministro Montes también? Yo creo que el ministro Montes es distinto, yo creo que el ministro Montes ha dado garantía de colaboración con las investigaciones. Creo que de lado a lado nadie duda de su prioridad, nadie duda de que no tiene ningún vínculo con los hechos de corrupción. Probablemente pecó de inocencia, entró de inectos y corruptos vinculados al Frente Amplio y eso le pasó a la cuenta, ¿no? Y estamos en las consecuencias que estamos hoy día. Pero tiene una trayectoria intractable, respetada ampliamente y yo no creo que acá, tratándose de hechos tan graves, se deba hacer pagar justos por pecadores. Acá lo importante es concentrar la atención en la investigación del Ministerio Público, en dónde están las responsabilidades criminales y a partir de allí que se puedan asumir todas las penas y las sanciones que establece con la máxima fuerza nuestro ordenamiento jurídico. ¿Usted cree que sea viable la acusación constitucional en contra del ministro Montes? No, la acusación constitucional no es viable, no tiene los votos mayoritarios que se requieren ni en la Cámara de Diputados ni mucho menos en el Senado. Más bien es un punto político que hizo la oposición a dos días de una derrota electoral para desviar la atención, para evitar asumir con crítica esa derrota, para evitar hacer el mea culpa y asumir los costos del fracaso constitucional al cual nos llevaron. Yo creo que es evidente que si fuera una acusación seria podría haberse hecho antes o haberse hecho después. Sin embargo, decían hacerla dos días de amplio y citos justamente para establecer una cortina de humo respecto de los efectos políticos que eso tiene en las coaliciones de la oposición. Y eso es lamentable porque justamente yo creo que el mensaje que nos manda la gente con el resultado del día domingo es que están aburridos de las pequeñas políticas, de las peleas, de las polémicas del día y que lo que quieren es que los políticos seamos capaces de dialogar y de ponernos de acuerdo para solucionar sus problemas en materia de seguridad, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia económica. Y esto nos hace perder el tiempo, nos hace perder el foco respecto de aquellas urgencias sociales. Diputado, quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado, que tenga buena jornada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Conversamos con el diputado del PPD, Raúl Soto, a raíz precisamente de este nuevo aire que tiene el gobierno, donde hay algunas voces, particularmente del socialismo democrático, que llaman a tener que hacer algunos ajustes, que es el momento de hacer unas modificaciones y quizás descomprimir para seguir avanzando en los temas que realmente le interesan a los ciudadanos. Son los temas que nos interesan y preocupan y que abordamos aquí en Podría Hacer Otra Cosa.